La situación es triste, viene el temporal El parazón, el parazón Para cubrir la lluvia sirve el parazón El parazón, el parazón Usando lo adecuado sirve el parazón El parazón, el parazón, el parazón Vamos a la playa La bomba estalló Las playas son hermosas Climatiza de azul Vamos a la playa 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 Todos con sombreros El gente radioactiva Y despeina los cabellos Vamos a la playa 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 Vamos a la playa